Bueno, atención porque espeluznante, ¿verdad? Bueno, esto se veía en la final del Mundial de Clash of Clans. Estábamos en Helsinki, estábamos en Finlandia y esto es lo que nunca se vio. El técnico que teníamos, Joel, bueno, pues la verdad es que nos grabó desprevenidos totalmente y nosotros no lo sabíamos en ningún momento y él nos estuvo haciendo diversas grabaciones, ¿vale? Una de ellas es sobre la final, el ataque definitivo que marcaba, pues sin duda, historia en los esports de Clash of Clans. Joel es el manager técnico ejecutivo de una empresa de esports en Finlandia y, bueno, es un verdadero crack. Era nuestro técnico y, bueno, pues ahí lo informó a nuestra community manager de que nos había grabado y que nunca había visto nada igual. Según él, los mejores casters. Les dejo tal y como lo he dicho. Se viene a continuación lo que nunca se vio. Desde dentro, Soccer Shishion, así lo vivieron. ¡Vamos! 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 ¡Es increíble! ¡No lo había vivido en mi vida! ¡Se viene Utah! ¡Se viene Utah! ¡Se viene Queen Walkers! ¡Esta arrancación! ¡Logro total arrancando el ataque de Utah en este momento. ¡No lo puedo ni creer! ¡No lo puedo ni creer! ¡Lo que estamos viviendo aquí en Helsinki de Finlandia es simplemente otro nivel! El último ataque. ¡Yuta puede levantar la Copa del Mundo para su equipo! ¡El dirigible llegando al ayuntamiento, Soccer, no va a llegar, no va a llegar! ¡Si llegó Invisibilidad Popo! ¡Está poniendo un super esbirros, ahí está! ¡Tiene la acrobación! ¡Pone la furia! Le pega el Town Hall. ¡Impresionante! ¡Tú respeta! ¡Rompe el ayuntamiento! ¡Vamos Utah! ¡Camino hacia la gloria! ¡Ya puede tener Queen Walkers! Se viene con el swing. Enroca con la reina. Se viene por la zona inferior. Le pega con el rampante. Recorta con el baby. Se abre una zona de las ocho. Le pega, le pega, le pega al sabueso. ¡Madre mía cómo está! Estamos vibrando. Le pega el bubito Cae El sabueso La fecha de naranja La prende ya con el veneno Resuelve en la zona sur El rey bárbaro tratando de apoderarse Del águila de artillería Tiene el target en él Jack a cabezazos tratando de romper El almacén de oro Mientras que el yeti va por la zona de las nueve Limpiando el mago ayudando Cada segundo sabe más A campeonato para Queen Walkers Suelta la luchadora real por la zona sur ¡Vamos! Le pega la gallinita, puede caer Responde que se va hacia el centro Ahí está la furta de oro Le pega, le pega, le pega la zurra Se la puede llevar por delante Vamos a ver que traza la manía Una por el lateral Tiene la furta de las tres Sigue estirando Ahí está la luchadora que se va hacia el medio Sigue la reina Mira qué bonito Le pone con la primera referencia Sabueso de hielo Le marca el cruzado ¡Japón la tiene, Sion! ¡Japón la tiene! ¡Ahí está! ¡Diez mil de vida que se descongelan! ¡Se va hacia la Torre Infernal! ¡Gran campeón de globos! Todavía queda la Torre Infernal De efectivo múltiple La catapulta está congelada Comienza a caerse los globos Hay problemas para el japonés En la parte final Un minuto de tiempo La reina arquera activa ¡Ya se va a hacer la Torre Infernal! ¡No cayó! ¡No cayó! ¡No cayó la Torre Infernal! ¡Se la da el campeonato! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡El rampante! ¡El rampante! ¡El unicornio! ¡El estadio! ¡Adel arriba! ¡Al dos, un segundo! ¡Al dos, un segundo! ¡En un segundo! ¡Et el dragón! ¡C Vater Lelotas! ¡No! ¡Oh! ¡Ya na 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 na! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Try Gaming! ¡Try Gaming! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Fuente Walker! ¡Está peor! ¡Fuente Walker! ¡Fuente Walker! ¡Fuente Walker se la llevan! ¡La locura! ¡Los en el estadio! ¡Fuente Walker! ¡Fuente Walker! ¡Vámonos! ¡El mejor 99 de la historia! ¡De Crash of Clans! ¡Año 2022! ¡Helsinki! ¡Way Walker! ¡A la tercera mala vencida! ¡Way Walker! ¡Campeón del mundo! Espero que les haya gustado el vídeo. A mí realmente, pues, me ha parecido apasionante. 16 novenos, hay que ver qué te hace. Te da una amplitud. Aquí salgo un poquito más a escala. 1 a 1. Me veo enorme. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Son las cosas del presencial. Oigan, si les ha gustado el vídeo, recuerden dejarme, pues bueno, pues su comentario. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Y recuerden utilizar el código Sockers en la tienda. ¡Nos vemos próximamente! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Suscríbete!